con su símbolo de sueños, Juego. Con gusto lo repito, el número ganador de diaria en esta mañana es el 27 con su símbolo de sueños, Juego. Felicidades a todos los que ganaron 60 veces su compra. Muchísimas gracias por habernos acompañado y los esperamos en nuestro segundo sorteo a las 9 de la noche en Punto. Jugadores, ha llegado el momento de despedirnos de nuestra señal de Canal 4. Recuerden que este día seleccionaremos a nuestros primeros 3 ganadores de 200 dólares en front de nuestra promoción para el más cachimbón de la casa. El sorteo lo haremos completamente en vivo en esta transmisión. Así que, Dayana, los invitamos a que estén pendientes y a no desconectarse de nuestra señal de Facebook. Jugadores, recuerden que Loto les trae Soy Diaria, ahora con más chances de ganar. Nos vemos en el próximo Sorteo Loto. A continuación, La Familia Peluche, por Canal 4. Sintonízate con el 4. El siguiente programa es Clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación.